¡Suscríbete al canal! Sabes que varón se nace, no es el que se hace pasar por hombrón Macho, macho, macho Macho, macho, macho Yo soy un macho, vive plantao Y vengo de puras, sepa Yo soy un macho, no invento arado Macho, macho, macho ¿Qué le pasa a Dancito? ¿No me cree? Si te creo, Solaria Mira, nada me extraña viniendo de ese imbécil Perdón, de Alex Yo la verdad es que No le quiero decir nada todavía porque Está tan embalado con la cita a Fernanda Que capaz que no perre con esto de la paternidad No te preocupes Tú quédate tranquila, Solaria Que Alex va a tener que hacerse responsable Le guste o no Ya, pero no le diga nada todavía, ya Yo misma estoy juntando las fuerzas para decirle ¿Qué casa mamonona? ¿Quién vive acá? Mi tía, ¿por qué? Es linda ¿Y qué piensa? ¿Dónde está? ¿Sabes qué? Yo no entiendo qué están haciendo ustedes dos acá Madonna, pero qué rota ¿Cómo me tratáis así? Te vengo a ver a ti, me hacía eso Ofréceme algo ¿El Antonio? Sabemos que está acá, no traté de esconderlo ¿Acá? ¿Pero de dónde sacaron eso? ¿Aquí vive? A ver, Madonna No nos mientas A nosotras no Cruz para el cielo Sí, desde que Que me vine de viña Que no he visto al Antonio Tú cachas, ¿ya no? Armando Bueno, te presento a Pilar Ella es del mismo colegio que... Mira, lo que menos me interesa Es saber dónde la conociste Disculpa, yo no entendí Aquí no hay ningún malentendido Me van a disculpar a mí, por favor Discúlpame por venir a almorzar A mí un restaurante favorito Perdona, Pilar Espera un poquito Consuelo Consuelo ¿Estás bien? Consuelo Consuelo, por favor Oye, Armando Oye, por favor, calma Oye, tú no te metas Armando Consuelo Armando Armando Te pasaste para no escuchar Te pasaste, te pasaste, te pasaste, te pasaste Yo tenía tolerancia y paciencia contigo Pero todo tiene un límite Pero, Josefina, por favor Yo tenía que hacer ese cuadro ¿Me entiendes? Las tres marías Perdiéndose en el horizonte Soñé Me desperté con el ímpetu del artista ¿Me entiendes? ¿Qué? ¿Soñaste? O sea que tú no solamente pintas a las peluchas Sino que además Soñas con la pechogola ¿Ah? Josefina, por favor, entiendo No me cuentes nada más Porque todos aberrantes Entiéndeme, por favor Te lo suplico Escúchame, mira Pasamos muchos años sin conocer esta parte mía ¿Ok? Y ahora que la conocemos Para mí Para mí es muy lindo Poder compartirla con mi mujer ¿Y por qué te fuiste Sin avisarme Solo con la tres pechugona? Bueno, porque te iban a poner así Pues si te conozco Pues Está bien, está bien, Pablo Picasso Yo voy a olvidar este suceso Como que nunca ocurrió Pero tú vas a mantener el trato Que nosotros hicimos Vas a pintar cuando yo esté contigo al lado O si no O si no, pero ¿o si no qué? O si no, esto es una inmoralidad Y yo no me casé con una inmoral Pero, pero, pero ¿Y no? Nada más, se acabó Tú no puedes creer ¿Cómo fuiste tan córpe? ¿Cómo no trajiste a este lugar? No te pases estos rollos, entiendes Si la Pilar es una amiga Ella y además, ella Para que tú sepas Tiene un hijo Y ese hijo es amigo de aprendecito Ay, ¿por qué? Yo no había escuchado hablar nunca de ella Bueno, porque yo no tengo tiempo Para hablar contigo Porque tú no tienes tiempo Para hablar conmigo Tampoco tienes tiempo Para estar con tu hijo Pero si tienes tiempo Para estar con esos amigotes Tomando trago Mira, esos amigotes Como tú les dices Estaban celebrando conmigo Hoy me ascendieron a Armando Y ellos estaban aquí Celebrando conmigo Y se sienten orgullosos Te felicito, figatero Tenía la menor idea ¿Cuándo pensabas contármelo? Como tuviera la fuerza De volver a pelear contigo Consuelo, por favor No te vayas, entiéndeme Yo necesito Que esto lo arreglemos ahora Hay un evento Súper importante en la casa Armando, ¿por qué no vas Y se lo cuentas a tu Pilarcita? A lo mejor ella te acompaña Mamá, estoy bien Súper bien Si se te nota ¿Estás segura De lo que vas a hacer? Señora, déjeme decirle Que si lo que quieres Tranquilizarme No le está resultando mucho ¿Cuántas veces Ya me ha preguntado lo mismo? Pero tú no te inmutas, mona Por Dios Lo único que quiero saber Es qué es Lo que estás sintiendo Yo amo a Benjamín Eso es lo único que importa No te equivocas ¿Y tú crees que vas a ahorrar a Alex Así? De un plumazo De la noche a la mañana Ah Mona, no te hagas la fuerte Conmigo, ¿quieres? Conmigo, no Ya Mira, lo único que yo quiero Es no herir a nadie Ah, perfecto Entonces prefieres herirte a ti misma Ah Entiéndeme El daño ya está hecho Ahora tienes que tomar Una decisión O hablas con Alex Eso es lo que voy a hacer O hablas con Benjamín Y cancelas el matrimonio Es que es mina más desubicada Es que no lo puedo creer ¿Estás seguro que te querías casar Con una mina así? Oye, tú sabías Como es la Mónica No creo que lo haya hecho Con mala intención No sé qué Que se está volviendo loca A lo mejor te vaya a casar Con una mina loca No te habéis dado cuenta Mira, la Mónica Es amiga de sus amigas Y a veces le baja La volada feminista Claro, con mi mina Estaba tratando de proteger a la feña Yo tampoco soy ningún santo Ey Yo soy hombre Con eso vas Hola ¿Cómo estás? Aquí, sobreviviendo Bueno, me imagino que ya Estás preparando tu vestido Para el matrimonio, ¿no? Va a ser una fiesta increíble Como nunca se ha visto aquí en Viña Para que todo el mundo Se acuerde toda la vida Feña Yo conozco a este perro Hace más de 20 años Y te voy a decir una cosa No, no es necesario, Benja ¿Verdad? Deja lo que hable Dele, dele, dele Feña Deja de pensar en el pasado De este giro Piensa en el futuro Y no en las estupideces Que te puedan decir Nunca en mi vida Había visto a mi perro Están enamorado Y ojo, ¿ah? Que no lo está diciendo cualquier persona Lo está diciendo la persona Que más me conoce en el mundo Tenés razón, Benja Lo único que me importa Es el aquí y el ahora Nada, pa Escucha, mamá Yo quería quedarme más rato en la piscina Ay, Nico, por favor No te quejes Estuvimos harto rato Y no hay que abusar tampoco Oye Disculpa por el mal rato Olvídate Yo tampoco debía haber aceptado tu invitación Pero si quiero que le pasó a la consuela Lo que pasa es que estás estresado ¿Te digo la verdad? Yo no sé cómo reaccionaría Si viera a mi marido Con una mujer que no conozco Parece que nos desubicamos Pero, pero, ¿por qué? O sea, yo creo No tenemos por qué darle gusto Si ella está celosa El problema de ella ¿No somos amigos o no? Sí, pero tu matrimonio Es mucho más importante Que cualquier amistad, ¿o no? Sí, pero... Nada, olvídate No hablemos más del tema Y tú trata de resolver tus problemas con tu mujer Y bueno Chao Chao ¿Chocolatita? No, gracias ¿Qué pasa? Problemas del corazón, ¿verdad? Tranquilo, Adán Oye Todo pasa Hasta lo más tremendo, ¿sabes? Se transforma en recuerdo Y... Bueno, de los recuerdos no se puede vivir Así que... Echale para adelante, campeón Sí, Cristina Pero es que a veces no es tan fácil A veces... A ver Cuéntame Echa para afuera Sabía, Adán Ustedes los hombres son demasiado reservados con su rollo Y eso nunca, nunca se veían Mira, no tenés por qué contarme nada a mí Pero... Si te desahogáis con alguien de confianza Te vais a sentir mucho mejor ¿Verdad? En serio Oye Alguien tiene que verme ese familón Que te pueda restar la oreja, ¿no? Sí ¿Fuiste? Ya, pues Ánimo Ahora chocolate, ¿qué? Hola, Sonia Vengo a hablar contigo De mujer a mujer Con este palo alto reserva Voy a impresionar a mis machos, Imelda Vas a ver la cara que ponen cuando lo prueben Oiga, pero... ¿Podríamos probarlo mientras tanto? Está loca, está loca, está loca Oiga, lo que yo con mi cena Olvídese Voy a quedar como princesa Lo único que espero es que la Soraya llegue rápido Porque tengo muchas cosas que hacer Pero deja tranquila un rato a esa pobre mujer Ha trabajado demasiado Déjale que se airee un poquitito Que salga Hola, papá Esa es una noticia muy importante Los quiero a todos aquí Pero papá, es que yo tengo una cita con la mujer esa de la que le hablé Ah, con la madurita esa Mira Bueno, va a tener que decirle que espera a su macho Porque tú tienes una reunión de familia Pero papá, él sabe que lo mío es demasiado importante Lo más importante para ti y para todos es la familia, caramba Así que esa mujer y todas las de tu lista Van a tener que saber esperar Mira que es que ha metido una reunión de familia por un par de piernas Pero papá Es nada, nada de pelo Tú estás aquí, caramba Te quedas aquí, Amaro Con todos Es muy cálida tu casa Bueno, en realidad me costó un poco conseguir tu dirección Se la saqué a Alonso Igual que cuando le pregunté el número de teléfono para invitarte a almorzar Espero que no te moleste Lo que pasa es que yo soy una madre un poquito preocupada y aprensiva Y bueno, a veces eso puede ser un defecto Así que no aguanté y vine a hablar contigo ¿Quiere que le sirva un vasito de agua, un juguito, algo? ¿Agua? Agua está bien, sí Gracias Tome asiento Gracias Por favor ¿Sabes, Alonso, se moriría de vergüenza? Mira que yo estoy aquí Pero la verdad, Sonia, es que este es un intento desesperado Alonso no está muy bien Mira Mis hijos no son muy decisivos Así fueron criados Yo me veo perfectamente mal cuando están tristes Alonso está destrozado Gracias Sonia ¿Qué pasó? ¿Es por mi culpa? ¿Tú te sentiste muy presionada por mí? No, 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 Valentina Mis razones son mucho más complicadas que eso y la verdad es que son, son privadas Pero tú no has dejado de quererlo, ¿verdad? Para mí es muy difícil hablar de este tema con usted, además que usted es su mamá Sonia Sonia Pero nosotras somos mujeres Y para nosotras es mucho más fácil hablar de estos temas Sí, a lo mejor puede ser Pero Es que Esta es una situación muy Muy incómoda, Valentina Y Y la verdad, con todo respeto se lo digo De corazón Yo creo que no fue muy oportuno que usted haya venido hasta aquí Sí, está bien, lo entiendo Es por ese otro hombre, ¿verdad? Es por ese hombre casado ¡Te la perdiste! ¿Tú no le creí? Sí, además El matrimonio ¡Madonna! ¡Te estamos aburrando! Pero si la estoy escuchando Tenés que ir al matrimonio al venja con la Moni Obvio, ¿cierto? Sí Es que nadie me ha invitado acá Estoy rara No se estáis viendo la obra todo el rato Tenés que salir No, me ha quedé Si es que lo que pasa es que Porque la miré como que me puse a pensar es tarde Me pasó que en la guata hambre a usted, ¿no? Yo tengo sed ¿Tenía algo normal? Sí Ya Algo heladito Hielo Sí, al día Ya Miren quién llegó Ella es mi tía Chita Chita, es como Tarzana ¿Qué será la vieja? Pero, ¿qué piensan estas cabras tan piluchas? Ellas, tías, son unas... Unas amigas Unas conocidas vallas de viña Claro, son tus amigas de viña Las palos gruesos ¿Cómo están, mijitas? Ay, encantada de conocer la tía Chita ¿Cómo estás? Hola, abuelita Qué bueno que llegó La estábamos esperando, ¿cierto? Para sacar a pasear a la maonita Que está tan sola ¿Sola? Sí Para que sepan, esta cabra estaba acompañada por un hombre ¿Llegó el muñeco? Eh, salió y dijo que, no sé, no ha vuelto Volvía luego, parece Qué raro Me dijo que iba a estar todo el día contigo Voy a ir arriba a buscarlo a la pieza Adelante ¡Perenice! Yo entiendo que te resulte difícil hablar de esto, pero... No, es que no, no es que me resulte difícil Lo que pasa es que no quiero hablar de esto, Valentina No quiero Bueno, pero ¿por qué no te olvidas por un rato que yo soy la mamá de Alonso? Y piensas en mí como una mujer bastante mayor que tú Y que tiene más experiencia ¿Pero por qué tendría que escucharla? ¿Por qué tendría que escuchar sus consejos, Valentina? ¿Por qué? Porque tú me caes muy bien, Sonia Y porque pienso que estás arruinando tu vida Mira Si yo no hiciera esto Quedaría para siempre sobre mi conciencia Y te juro que no lo hago por mi hijo Lo hago por ti Hijita Los años pasan Y uno no se da ni cuenta cómo Y... Te cansas Empiezas a envejecer Tus amigos envejecen Y de pronto te sientes sola Y lo único que te queda por hacer es mirar hacia atrás Y darte cuenta que todo lo que has hecho en tu vida valió la pena Porque hay una sola cosa importante ahí La familia Cuando tú ves a tus hijos adultos A tu marido Que sigue a tu lado a pesar de todo Te das cuenta que todo lo que hiciste Todos tus sacrificios valieron la pena Sonia Yo no quiero que te quedes con mi hijo si no lo quieres Pero lo que sí quiero Es que busques un hombre que te ame como tú mereces Un hombre que te pueda dar todo lo que... Lo que Ángel me dio en estos 42 años Yo, mira Yo sé Yo sé que es difícil Pero No permitas Que otra persona elija tu vida O tu mundo Tu mundo solo te pertenece a ti Tú eres joven Haz de tu vida lo que tú quieras Si no, Sonia Te vas a quedar sola Completamente sola Y con las manos vacías Y va a ser demasiado tarde Aló Aló, reina Aló Necesito hacer un pedido Sí Por favor Un ramo de siete rosas Siete Anote Discúlpame Discúlpame si hice algo que no debía Pero Pero soy un poco intrusa Lo reconozco Valentina Gracias Y vos, cabro leso Que nadie te enseña a modales ¿Vin? Para que sepáis La Madonita está con unas cabras recuento encachada Ahí abajo Así que anda a saludarla ¿Sabes lo que pasa, tía? Es que A la hora de almuerzo Me comí algo que no me cayó muy bien Yo preferiría descansar un ratito ¿Eh? Mish De nuevo está con colitis Anda a la cocina Te voy a hacer una agüita De verdad Yo prefiero quedarme durmiendo un ratito, tía Chita Anda a la cocina Te tomáis la agüita Anda a saludar Y después te venís a dormir Es que ¿sabe lo que pasa, tía Chita? Que Que yo a las niñas esas A las amigas de la Madonita No No las conozco Nada mucho Entonces, de verdad prefiero quedarme descansando A pasar un mal rato ¿No las conocí? ¿O no querís que te descubran Antonito Mercader? Bueno, cuéntame ¿Ha pasado algo en la casa? Nada ¿Está muy pesado el viejo? Esta vez no tiene nada que ver con el viejo No, a ver, espérate ¿Es que no huele a una mosca en la casa Sin que el viejo se dé cuenta? Esta vez es diferente A ver, compadre Sí A ver, a ver, espérate ¿Qué pasa, güey? Bueno, ¿por qué tanto misterio? ¿Qué pasa? La Soraya está esperando a guau De Alex ¿Y quién le dijo? ¿Y vos creés que vos sois gestona? Hace mucho tiempo Que te descubrí ¿Y entonces? ¿Por qué no había hablado antes? Cabrolés Porque yo quiero a la Madonita Es como una nieta para mí Así que por eso inventé Esto sale será del Richard Pa' dejarlo tranquilito Oye Yo sepo, cabro, que ustedes se quieren Así que yo Calladita ¿Ah? ¿Entonces no le vas a decir nada a Clemencia? Ni una palabra a la Clemencia Muchas gracias, tía Chita De todo corazón Muchas gracias Con una condición, sepo La que diga Mira, ¿sabes tú qué? Yo me tengo que hacer un arreglo en los dientes Ay, eso es muy caro ¿Por qué no le decís a tu papi? Oye, que es palo grueso Que me echa una ayudadita Al palo grueso, claro, pues Seguro ¿De cuánto estaríamos hablando? 500, 700 Oye, que menos Es caro Muy bien, pues tía Chita Yo voy a cooperar Trato hecho Bien, pues ¿Cómo que no está? Una lástima No está el Richard Muchacho tan buenoso Caballero Y tan generoso Uy, Madonna ¿Me puede explicar qué está pasando? Que no Lo que pasa es que el Richard es un primo mío, ¿verdad? Ay, ¿y qué sorrino de mi tía Chita también? El Richard Bueno, seguro que hoy día en la noche lo vamos a conocer, ¿eh? ¿Así que vamos? Ya, vámonos Te voy a que llevo en el auto No, no, ¿sabes qué? Yo prefiero quearme acá En serio ¿Qué? Loco Estamos en Santiago Tienes que aprovechar Bueno, ya Pero un ratito, mamá Oiga, tía ¿Te estás segura que el primo no está a dos pies? Estaba durmiendo el pobrecito No lo quise despertar Anda con las chiquillas nomás Hácelo bien Supongo que no le vas a contar nada a Alex No puedes traicionar la confianza de la solana Bueno, es que para eso tampoco te debería haber contado a ti, padre Es que entiéndeme de verdad que esta cuestión me da miedo Es un tema muy re complicado Sí, pero tranquilo Alex no es ningún cabrón chico Ni tampoco el primer hombre que le pase una cuestión así No tienes que ponerle la cara y punto Pero si Alex me da lo mismo ¿Entiende? Lo que me importa es la Fernanda, compadre Imagínate cómo va a sufrir ella cuando sepa que Alex ha hecho todo esto por detrás Se la ha estado corriendo siempre Sí, pero Pero ese dolor no se lo vas a poder quitar ni tú ni a nadie Por mucho que la quieras, ¿eh? Hola, hermanito ¿Cómo estás ahí? ¿Qué onda? ¿Qué vas aquí? ¿Todo bien? Nada, todo bien Oye, yo tengo que ir a hablar con los proveedores Si no el Benjamín me va a matar Échame un poquito la rusa Oye Que no se corte mal Pórtate bien y vuelve luego, ¿eh? Tonto ¿Qué pasa? ¿Algún problema? ¡Ey, Camaro! Ven Pensé que estabas ahí en banda y que se molestaron No, estoy ponido por qué viendo estos faros siempre, por un rato ¿Qué está ahí? Aquí, aquí estamos ¿Qué te pasa con el que está tan misterioso? Alonso, ¿tú ¿Tú cómo lo harías ahí para cancelar una cita con una mujer que te importa mucho Sin rechazarla, sin hacerla que se sienta rechazada? Si la mujer me importa mucho, primero trataría de no cancelar la cita para empezar Sí, vos, pero hoy día es la comida, vos, ¿cachai cómo se va a poner el papá? No me mata Si, esa comida da lo mismo, compadre Vale que hayan, para no le hagáis caso Pero, ¿cómo tú hoy día vayas a dar la noche? No, olvídate No va a pasar nada de eso, ni siquiera parecido a eso Oye, pero a ver, cuéntame ¿Quién es? ¿Cómo te sientes? ¿Estás ahí como enamorado de él? Es que me gusta demasiado ver lo más lindo que hay La mujer más maravillosa que he conocido Te juro por Dios que siento a veces que me estoy como enfermando de amor Con lo que estoy sintiendo Es pésimo porque cuando está alegre conmigo Cuando me trata bien, es como que salir al sol, ¿cachai? Cuando no me pesca, me empieza a dar frío Me empieza a transpirar ¿No te ha pasado? Sí, me ha pasado Oye Y anda tu cita, pues, hombre Yo lo explico al papá Pero, Alonso, nada Hace a los chanchos ¿No fuiste a la piscina hoy día? No, es que tuve turno toda la mañana De hecho, me voy yendo de nuevo al hospital ¿Me podés dejar en el camino? No sé, Fernanda No, no creo Pero voy a mi departamento ¿Tú sabés qué te va a pasar? Fernanda, ¿sabés que yo no quiero que tú tengas más problemas con mi culpa? Ay, Adán, ¿tú sabés que tu hermano es un celoso? Pero ya está superando su problema No te preocupes A lo mejor le complica porque es la primera vez que pololea en serio Claro Debe ser por eso que me entró la razón Ya vamos Sí, vamos Ariel, nos vemos en el departamento Chao ¿Sabés qué? Que yo tengo un problema porque hoy día mi papá... A ver, ¿qué pasa? No me digas que me va a dejar plantada No, 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 pero... Qué bueno Y ponte lindo, mira que me quiero lucir con mis colegas mujeres, ¿eh? Voy con el hombre más guapo de la fiesta, ¿eh? A las diez y media en punto en mi casa Sí, de todas maneras Ya, chao Chao Para mí que lo suyo es pura maña, don Rolando Pero igual le voy a dar esto Va a quedar como tuna Voy a hacerle la receta Discúlpeme Aló, viejo Hola, con el Antonio Sí, ya lo sé que eres Antonio Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Dónde está? No me digas que estás de nuevo preso Porque ahora sí que yo no... No, papito, yo estoy bien, oiga No, mira, no me digas nada de papito Dime inmediatamente lo que quieres No me hagas perder tiempo que estoy trabajando Jefe, lo que pasa es que estoy aquí en la ciudad con un dramón medio brígido y... Pucha, lo estaba llamando porque necesito que me auspice con unas monedas Es muy urgente Es muy urgente Es muy urgente ¿De qué idioma me estás hablando tú? Papá, la dura es que necesito que me prestes... Que me prestes 700 lucas ¿Para qué? Tú estás completamente loco ¿Tú crees que a mí la plata me cae del cielo? Hombre, por favor, eres un irresponsable ¿Qué sabe en qué lío estás metido ahí? No, si no es nada tan brígido, papá, tranquilo No, no me cuentes nada No, 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 no quiero saber nada Mira, esta noche hay un evento familiar aquí en la casa Así que... Espero que vengas O sea, tienes que venir Si no vienes, como todos tus hermanos Te vas a arrepentir hasta las lágrimas ¿Me entendiste bien? Sí, papá Muchas gracias, Oiga Hasta luego Hasta luego Bueno, por un lado se llevan súper bien los dos Lo que pasa es que Ariel siempre se termina corriendo Yo no entiendo por qué Yo creo que... Mira, ¿sabes qué? Igual le gusta Igual le gusta Lo que pasa es que le da susto nomás Eso debe ser ¿A ti no te ha dicho nada eso? ¿No? Sé que Fernando no aguanto más Hay algo que yo te tengo que decir ¿Qué cosa? Mira Las próximas semanas se vienen Cosas súper difíciles para ti ¿Verdad? Momentos realmente complicados Uy, Adán, que estoy misterioso Estoy hablando igual que la Imelda Y esa cara de... Le tenés que decir algo No importa Yo tengo que ir Mira tú, Adán Lo tenía por cobarde ¿Yo cobarde? Se nota que no estoy entendiendo absolutamente nada Por supuesto que no entiendo nada Pero obvio que no entiendo nada Si nadie es capaz de decirme las cosas de frente, Podán Puros cuentos, caguina ¿Hasta cuándo? No quiero más Si me querés decir algo de Alex Dímelo ahora ¿Y tú? ¿No era que ibas a ir al médico? Sí, lo que pasa es que... Pasé a pagar unas letras y me entretuve con unas tonteritas ¿Y de cuándo estás tan pudiente hoy? El poder de la ahorro, por doña Imelda ¿Ah, sí, ah? Me paro acá Mira, Soraya Tú puedes hacer samba canuta con tu vida Es problema tuyo Pero no aquí adentro, mi hijita Porque esta es una casa de respeto Si me hablara en chileno yo la entendería No te hagas la sueca conmigo Por favor, que te tengo aquí Entre ceja y ceja Así que anda a vestirte ahora Que tenemos muchas cosas que hacer para la noche Y cápate de esas pechugas Fernanda, por favor, trata de entenderme De verdad que yo quiero ayudarte Estoy haciendo todo lo que está dentro de mis posibilidades No te creo Dime las cosas de frente, Adam Necesito que alguien sea sincero Por lo menos tú ¿Y por qué yo, Abel? ¿Por qué me puedes exigir a mí Y no eres capaz de enfrentar a Alex? Eso no es verdad ¿Cómo que no es verdad? Entonces, ¿qué son todos esos rumores que hay escuchado? Cosas Son, son, son tonteras Que me dijo la Mónica Ya ¿Y le preguntaste a Alex? No Si tú puedes escuchar cualquier cosa de él Y le vas a seguir creyendo Porque Porque está ahí enamorada Eso es bonito Pero de verdad que se viene el tiempo súper difícil Lo único que yo quiero que tú sepas es que Podéis contar conmigo Ya me tengo que ir Mil, anote nomás, yo me quedo cargo Ya, yo dejé todo listo para la noche Está listo, lo traigo acá Ya los picos, agua, está listo Hola, hermano. ¿Hermano? ¿Cómo te va? Bien. Aquí, un poquito de estruello. Hola. Oye, anoche en alguna parte de la despedida soltero se me perdió el reloj, compadre. ¿No habrá aparecido en algún? Aquí está. Oye, encontré hartas cosas. No se portaron nada de bien anoche. Yo literalmente parece que perdí el sentido del tiempo anoche. Oye, ¿sabes que tengo un ratito libre? ¿No querías tomarte una cervecita conmigo? ¿Ya? ¿Ya? ¿Dos cervecitas? No, no, pero yo no quiero una chela. Quiero algo más fuerte. ¿Ya? Un fuerte más fuerte. ¿Ya? Bueno. Venga, papá. ¿Cómo va la vida? Bien, bien. Bueno, estoy a punto de cambiarme de apartamento ahora. Oye, el Adán me contó de que hay una comida en la noche pero por supuesto no estoy invitado. Pero ya que estamos hablando personalmente ¿por qué no me dais la noticia al tiro? ¿Ah? No hay ninguna noticia, compadre. Son puras mentiras mías. ¿Cómo? ¿Cuál es la sorpresa? Gracias. Pero, pero el viejo le dijo a todos que tú... Sí, se supone que esta noche yo les voy a anunciar a todos que me caso, pero no es verdad. Ay, ¿qué pasa? ¿Cómo está todo? Súper bien. Estuve hablando con el Adán y... ¿Ya llegó? ¿Qué pasa? Con permiso. Pasa que hablé con la novia de Alonso y resulta que tiene una terrible jaqueca. Así es que no va a poder venir. ¿Pero cómo? Bueno, pero entonces dame su dirección. Voy a verla. Para eso tiene un suegro doctor. Mi amor, ya tomó remedios y resulta que le hicieron peor. No la presione. Vamos a tener que suspender la reunión. No, no, suspender no. Suspender, suspender nada. Aquí no se suspende nada. Estos niños ya se le han olvidado lo que es la disciplina en esta casa. Y esta comida se las va a recordar. Bueno, pero no tiene ningún sentido hacer la salida. ¡Claro que tiene sentido! Los mercaderes vamos a celebrar en el matrimonio de Alonso en familia. Y ninguno de ellos va a faltar. Excepto Ariel. No me provoques, Valentina. No me provoques. Estoy de muy buen humor hoy día y no quiero que me lo eches a perder. ¿Y terminó conmigo? Ha sido un momento para otro y parece que quiere volver con el otro tipo. No sé. A mí no me dio para decirle al viejo. No me atreví. ¿Te dio susto? No, no fue susto. Me da pena. El viejo lo ha pasado pésimo últimamente. Pero Alonso, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo hay que seguir complaciendo al viejo, por Dios? Mi papá se ha sacado la cresta por nosotros. Siempre. De toda la vida. Y lo único que ha obtenido son puras desilusiones de todos nosotros. Mira, todo lo que ha hecho el papá por nosotros es por beneficio propio. ¿Dónde están así? Sí, tú has estado muchos años aguantándole todas sus mañas. No sé cómo. Capricho. Cresta llega a esta situación. No sé cómo me metí en esto. No sé cómo cresta voy a salir. ¿Qué voy a hacer? Bueno, con la verdad. Si tú terminaste con esa mujer, él tiene que aceptarlo. Mira, si un mercader no puede conquistar a la mujer que quiere él, es problema de ese mercader y punto. No tiene nada que ver el papá. Él se tiene que dar cuenta de una vez por todas de que no somos los machos superpoderosos que piensa que somos. Está bien, pero en la casa está todo mal, pocaridad. Papá tiene problemas contigo, tiene problemas con Adán, tiene problemas con Antonio ahora. Y conmigo, mucho. Bueno, Kazuma, pues. Kazuma, si se quiere meter en la vida a sus hijos, Kazuma, se lo merece. ¿Otro? Descansen, hasta mañana, chicos. Muchas gracias. Adiós. Te vaya bien. Chao. 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 ¿Cómo te sientes? Furiosa. Me imagino. Hasta yo me sentí incómodo cuando lo vi ahí. Pero si estoy más enoja conmigo misma. Los tengo tan botados. Sí, pero eso no le da el derecho a tu marido a hacer lo que alguna persona... Tiene todo el derecho al mundo a tener amiga. Esa mujer no es nada más que la mamá de un amigo de mi hijo. Y yo no la había visto jamás. ¿Tú le crees? Pero por supuesto que le creo. No me mentiría con una cosa así. Lo más probable es que se tunen en llevar a los niños a la playa, que los trasladen de la casa de uno a la casa del otro. Lo mismo que hice yo toda mi vida, Pedro. Sí, sí, está bien. Entonces tú piensas que entre ellos no pasa nada. No hay nada. No hay absolutamente nada. Pero lo que sí es que tengo que tener cuidado si no quiero entregarle a mi marido un bandeja a alguna mujer. Perdón, me estás solo, pero yo pienso que tú caíste muy fácilmente. Armando tiene todo el derecho del mundo a llamar mi atención. La verdad, Pedro, esta ha sido una experiencia maravillosa, pero el costo está siendo un poquito alto. ¿Me puedo ver los pies? Ay, esto te va a hacer. Oye, yo no sé cómo hay. Acá reclamamos si te compraste. Tarqueta de crédito. Lo compras hoy, pagas mañana. ¿Cierto? Sí. Mira, madenita, te compré una polera. Ay, no, no puedo. Nada que ver. Ay, ganza. Si te gustó, N, dile gracias, nada más. Ya, gracias. De nada. Oye, ¿qué? Esperan un poquitito y yo vuelvo al tiro. Dejé, de los ángeles, no de los ángeles. Ay, ya me masajé los pies. ¡Tále más loca! ¡Qué asco! No sé qué vamos a hacer, Antonia. Las tengo a las dos sentadas y abajo en el living y lo único que quieren es conocer al Richard Pachay. Ya, nos pió la nomás por Madonna. Ya no tenemos para qué seguir mintiendo. Mi tía cachó todo. ¿Qué? Mi tía, ¿pero cómo? Mochita, ahora no tengo tiempo para explicarte nada. Lo único que te puedo decir es que nos llegó la hora. ¿Que nos llegó la hora de qué, Antonio? Nos tenemos que ir, Madonna. Antonio, yo no me puedo ir a ninguna parte. Tú tenés que volver a Viño, si no tu papá va a... Bueno, 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 bueno. Es la única opción. Tú decide. Ahora o nunca. Oye, qué milagro que la Lex está ahí invitada a comer a su casa. Sí, pues. ¿Qué pasa? ¿Te achacaste? No, no, nada. No me pasa nada. Ya, cuéntame. No te hagas la interesante. ¿Qué pasó? Lucas, ¿puede salir un ratito? Es que tenemos que hablar una cosa de mujer en las dos. Bien bonita, ¿eh? De nuevo van a echar de mi propia pieza. La tercera vez que trato de dar coxí. Es que es la única lugar donde hay espejo, pues. Van a ser cinco minutos nomás, Luquita, ¿verdad? Ya, ya está bien. Solo porque me quiero tomar una chela no queda ninguna, ¿ya? Pero vuelvo al minimarket y no me saca nadie. Esa es la tercera vez que trato de verlo. Sí, la voz. Me peleé con Adán. ¿Por qué? Bueno, porque... porque no soporto que me hablen en clave. Quería decirme algo y no se atrevió. Igual que la Mónica el otro día. ¿La Mónica? Sí. Pareciera que todo el mundo quisiera que yo me enterara de cosas de Alex, pero nadie me dice nada. Entonces me meten susto para que yo empiece a averiguar por mi cuenta. ¿Y qué te pasa a ti con eso? Bueno, me da rabia, po. Me da rabia. Y me da pena también, ¿sabí? Porque cuando estoy con Alex yo le creo. Pero basta que me despida de él para que empiece a desconfiar. Bueno, entonces... quizás tienes que hacerle caso a tus percepciones, po, Fernanda. ¿Para cuál de las dos, po, amiga? ¿La que me dice que me quede con él o la que me pide que me aleje? Es que eso no te lo puedo decir ni yo, ni nadie. Tú solita nomás. Hola. Hola. Llegaste más... Llegaste más temprano. Yo te puedo esperar, no tengo ningún problema. Si a ti te falta todavía yo te espero un rato. o no... No, sí, no. Estoy lista, pero... Voy a buscar la cartera y nos vamos. Ya. Está preciosa. Gracias. Adelante, mi reina. Pase, por favor. Muchas gracias. Bienvenida a la humilde morada de los mercaderos. Venga, le recuerdo que no bien no trabajarás, así que no empiece con las latas de la pega y todas esas cosas. Ay, tonto, si no soy tan desubicado. Hola, Gil. ¿Cómo andás? ¿Saludaste ahí por hola? Hola. 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 Salude, no vaya a saludarlo. Ya saludé. Pero salúdenlo como la gente. Ya lo saludé. Dice, don Angelito, que pasen al comedor. Claro. ¿Vamos? ¿Qué hizo? Está ahí rica, Rusia. ¿Qué vamos a hacer hoy día en la noche? Tengo ganas de conocer las ferias. Ya, cool. Mira, no. Primero vamos a tomarnos algo. Obvio. De ahí vamos a las ferias. Vamos al after. Aquí hay after. ¡Cámon! Acá, no, acá. Yo feliz. Te juro. Oye, ¿pero por qué no se van a bañar mientras tanto y entre que llega mi tía chita y todo eso? ¿Perdón? ¿Me estáis diciendo de onda? No, pero es para que adelantemos trabajo, ¿cachai? Salga más alto. Ya, ya, ya. Oye, ven aquí. Me traigo el prato. ¿La que me conté? ¿Todo? ¿Qué? ¿Trajiste charlas para la ducha? ¡Qué anco! Ya, pero yo me voy a ir primero. Eso ya. ¡Uy, qué anco! ¿Sabes qué, Madonna? Vos soy una linda persona. En serio. ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? ¿Qué? ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? ¿Ahora rico? ¿Ah? ¿Cómo? ¿Qué dijiste? ¿Vas a salir? Sí Me imagino que tu panorama Será vengarte a tu marido, ¿no? No Mi panorama eres tú Te voy a acompañar A la comida con tus papás Así me gusta ver a la familia Reunida y vestida de acuerdo a la ocasión Salvo a Alex, por supuesto Parece que no se puede sacar la polera Te ves muy bien así, Consuelo Mucho mejor que con esos trajes de ejecutiva Bueno, y papá ¿Cuál es la noticia? Alonso se las tiene que comunicar Esperemos que llegue Oiga, papá ¿Y el perro chico llegó a Santiago ya? Todavía no No, pero más vale que se apure Porque yo no estoy dispuesto a tolerar sus irresponsabilidades Es el pastelito de la familia Ya Pero los 18 años todos éramos un poco pasteles, ¿verdad? Tú no, Adán Tú eras un poco travieso, pero siempre cumpliste con el colegio En cambio a Alex y el Antonio, puras malas notas A ti te tiene que ir bien Andresito, ¿por qué? Con esa profesora tan linda que tienes Sí Te está yendo bien, ¿no es cierto, principito? Sí Querida familia, tengo todo a punto Ay, qué bueno, Imelda Avísale a Maro que baje No, el amarito salió Dijo que tenía otro compromiso ¿Compromiso? ¿A dónde? Ah, no sé, no tengo idea Y alguno de ustedes sabe dónde cresta Está su hermano, carajo Está bien Puede que Matrix no sea una obra de arte Pero para mí tiene un contenido profundo Isabel, me extraña ¿Por qué? Para mí es una basura moderna Ay, Araya, no es basura, es postmoderna Amaro ¿Qué piensas de Matrix? No sé, no la he visto, de hecho No, no he visto ninguna de las películas De las que han hablado Pero Matrix es de tu generación Sí sé, Araya, sí sé Pero no la he visto Perdón, no la vi Apúrate que viene a estar a punto De salir del baño Venga, tú primero, rápido No, no, tú lo esperas ¿Qué pasa? ¿Tú estás segura de que todo esto vale la pena? Todo esto, mi amor Todo esto y todo lo que va a venir Vale la pena Lo mejor está recién comenzando, huachita ¿Tiene alguna cosa? Te amo Con cuidado que te podés caer No te preocupes, yo soy seca Hola, tenés un dolor de pelo Me voy a respirar Mi tía tiene un secador en el lavadero Vayan a buscarlo ¿Pero para dónde va? No sé, ya, no tengo el problema ¿Más? Dale, dale Dime, 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 dime ¿Qué hago así? Mira toda mojada Encima con esa vieja Con una hora con miña Ay, Chiara No soy neurótica No estoy pasando el legio No, Antonio no parece poner con el lavadero ¿Qué le importa? Confía en mí, amiga Y yo sé que va a llegar Tiene mucho frío Ya ¿Y ustedes qué hacen aquí en paños menores? Ay, doña chica Es que nos queríamos secar el pelo ¿Podemos? Bueno, ya, pero que sea cortito Porque la luz está muy recara Es un pianarma De mi auto Tengo que faltar Ábrele Ay, no, acompáñame ¿Qué? Estoy con toalla, acompáñame Maduro, no se preocupe Si te quedó esto en la mesa Gracias ¿Qué pasa, Maru? ¿Sabes qué pasa? Que... Encuentro que tienes razón Tú y yo no tenemos nada que ver ¿De verdad piensas eso? ¿De verdad? Y de verdad pienso que esta fiesta es una lata Estoy tan aburrido Tan aburrido ¿Te digo la verdad? Yo también Bueno, pero son tus amigos Sí, pero llevamos no sé cuántos años hablando de lo mismo Amaro, yo me conformaba con el cine Porque en realidad en mi vida no... No pasaba nada entretenido hasta que... ¿Hasta que qué? Eh... Hasta que apareciste tú Y aquí sigo intentando borrar todo el pasado De un amor que fue todo lo que ves No sé cómo caminar Y aquí sigo escapando... Soraya ¿Qué es lo que pasa? Nadie sirve en esta casa Tranquilo, mi amor Pedí que esperaran un poco Fernanda, ¿quieres vino? Eh... No, muchas gracias Yo no tomo Gracias Buenas noches Ariel, mi amor ¿Qué haces aquí? Vengo a celebrar con mi familia Este momento tan importante, papá Don Ángel Le pongo un puesto a Ariel Don Ángel Buenas noches ¿Qué significa esto? Discúlpeme si sé que estoy un poquito atrasado El descarga que me llegue atrasado Discúlpense Perdona, papá, pero... Papá Yo a usted le hice una promesa Y lo prometido es deuda ¡Familia! Quiero anunciarles Que finalmente después de tantos años me voy a casar Pero tengo un problema, no No sé con quién No sé si con esta rigorita O con esta rigorita Quiero que usted me ayude, papá ¿Cuál le gustaría a usted de verdad, de nuerita? Macho, macho, macho Yo soy un macho firme plantao Y vengo de pura cepa Yo soy un macho muy bien parao Macho, macho, macho Yo soy un macho firme plantao Y vengo de pura cepa Yo soy un macho muy bien parao Tú te crees porque tienes cuatro mujeres Te puedes hacer el varón Y no sabes que varón se nace No es el que se hace pasar por hombrón Macho, macho, macho Macho, macho, macho Yo soy un macho firme plantao Y vengo de pura cepa Yo soy un macho muy bien parao Macho, macho, macho Macho, macho Yo soy un macho firme plantao Y vengo de pura cepa Yo soy un macho muy bien parao Macho, macho, macho Yo soy un macho firme plantao Y vengo de pura cepa Yo soy un macho muy bien parao Tú te crees porque tienes cuatro mujeres Te puedes hacer el varón Y no sabes que varón se nace Y no sabes que varón se nace No es el que se hace pasar por hombrón Macho, macho, macho Macho, macho Yo soy un macho firme plantao Y vengo de pura cepa Yo soy un macho muy bien parao Macho, macho, macho Bueno pues papito, decida Blanco o tinto Más borracho Tú le metiste esta idea en la cabeza Ángel, por favor Esta comida llegó hasta aquí Dígale a la Soraya que le dé algo hasta dos Se enojó Se enojó Lleva, lleva a Alonso hasta su pie Alex, lleva a Fernanda hasta su casa Me siento mucho, Fernanda Que ya ha tenido que presenciar este espectáculo Pero esto no es normal en esta casa Don, aquí no, no se preocupe por medio Ya, vamos Permiso, nos vemos en la casa Vamos, vamos, vamos ¿Y tú? ¿Qué mierda te crees que eres? ¿Tú provocaste esta situación? Amaro, esto es una locura ¿Qué importa? Vivámosla Sí, pero es que... Alguien nos puede ver ¿Qué importa, Isabel? Somos libres Vamos a otra parte Vámonos a tu casa Sí ¿Qué pasa, Isabel? Quiero encontrar otra vez mi verdad ¿Qué pasa, Isabel? ¡Qué pasa, Isabel! ¡Qué pasa, Isabel! ¡Qué pasa, Isabel! Hoy se las trae a Don Aloncito ¿De dónde lo conocieron? ¿No fue a buscar? ¿Ah? Igual es medio balano, ¿cierto, Xenis? El hipocita bien fino Y aquí puro aprovecharon Claro que nosotras no nos imaginamos Quiero que alguien me ha embarrado Oye, ustedes son re simpáticas, chicas, ¿eh? Un chacatra, como chiquilla En esta casa, todos los días, un atado diferente Sí, parece un reality show, la verdad ¡No! ¡Están locos de remate! ¡Locos y ladrones! Yo sabía, sabía que la Madonna andaba a Ancoma Lo tenemos que denunciar, ¿eh? ¡A los Pacos! O sea, a los Pacos, no seas ingenuo Te acaban de robar tu jeep en las propias narices ¡Ay, pero, pero! No puedo denunciarla si la Madonna es como si fuera mi hermana ¡No puedo! Bueno, astuta, te digo que tu casi hermana Acaba de cometer un delito ¡Cierto! ¡Ve! Bueno, si los cartolitos no prenden por las buenas Van a prender por las malas ¡Atómen, ten cuidado! Ya mira que no quiero que choquemos de nuevo Tranquila, vamos, nadie va a chocar Oye, ¿y qué vamos a hacer ahora? En primer lugar, acostumbrarnos a que este auto va a ser nuestra casa por unos buenos días Aquí vamos a comer, vamos a dormir Ya, pero ¿para dónde vamos? ¿Dónde nos lleve este camino, por Lolita? ¿Tenís miedo? No sé, te acabo un poquito nervios Pero nunca más voy a tener que mirarle la cara a nadie Nunca más vamos a tener que aguantar que nos separen Nunca más verle la cara a mi la piara clave de Valencia es lo mejor Desde que llegaste a esta casa, no trajiste más que problemas Ángel, basta, por favor Yo lo único que quiero es ayudar a que mis hermanos destapen cosas que llevan demasiado tiempo guardadas en esta casa ¿Tanta mierda tienes en la cabeza que te imaginas cosas que no hay? Alonso está enamorado de esa mujer Yo quiero ayudarla a conquistarla ¿Acaso soy tan mal padre? ¿Por qué quiero la felicidad de mis hijos? Alonso estaba muy angustiado, Alonso Que te caiga No, no me callo Ellos son mis hijos Y parece que tú no los quieres tal como son Muy bien, papá Díganle a la mamá por qué no me quiere Dígaselo ahora, a ver Salte aquí resentido No Enfermo de la cabeza ¡Ay, que por Dios! Te prohibí que volvieras a esta casa Y me desobedeciste ¡Sale de aquí! ¡No! Esta es también mi casa, Ángel Y mi casa no se cierra para ninguno de mis hijos No Él puede entrar y salir cuando quiera Almorzar y comer Igual que sus hermanos Yo vine a ayudar a que Alonso dijera lo que tenía que decir Y nada más Yo veo a mis hermanos bastante fuera de esta casa No tengo por qué volver a este lugar Y le voy a decir una cosa Cuando están sin usted Sus mejores personas ¿Hasta cuándo, Ángel? ¿Hasta cuándo? La pieza se le da vuelta como que tú eres un pendejo Así Así se le da vuelta, ¿no? ¿Cómo se te ocurre lo que hiciste, hombre? ¿Por qué te quedo tan mal en la cueva? Yo siempre ¿Por qué? Yo que la quería mucho La adoraba esa mujer, compadre La adoraba Bueno, pero entonces ¿Por qué no le contaste al papá que había terminado, hombre? ¿Por qué no le conté? Bueno, por la misma razón Que yo no le conté que estaba cesante ¿Y tú por qué no le contaste? Bueno, porque no nos atrevemos Porque no tenemos la ligastá Que tienen estos chicos No nos atrevimos ¿Qué es eso? Pero no nos atrevemos Los chicos ahí, una cosa Los chicos, ustedes son los más valientes y todo Por ejemplo, Ariel Ariel, el más valiente ¿Cuál es el primero que le paró los carros al papá? Yo soy un cuartel ¿Y Alex? ¿Alec? ¿Alec un poquito menos? Pero Ariel es valiente Yo soy un cuartel de mierda Ya, pero así no está Oye, pero Ariel tiene razón, ¿eh? ¿Sí? Aquí, todos Todos nosotros le tenemos miedo al viejo Todos Sí, sí, lo que pasa Absolutamente todos Todos le tenemos miedo al papá Sí, sí Lo que pasa es que también lo queremos Somos unos cobardes Vos eres un cobarde Sí, sí, yo lo reconozco Pero es porque lo queremos mucho No queremos romper la imagen que tiene nosotros ¿Qué hay de un psicólogo? No soy psicólogo en la imagen Somos unos cobardes de mierda El viejo estaba tan contento Cuando conocí a la zona Que tenía una mina Y me miraba así como si fuera su hijo mayor Y ahora que... Ahora que lo callé todo Con la creta que tengo a la cueva Ya, ya Ahora, no, que no Estoy mal, porque estoy deprimido Y eso no es de macho Eso no le gusta a él Mira, yo encuentro que sufrir por amor Sí es de macho Y es humano Es que el problema es que no a los ojos del papá Así es que el culpado A mí no lo encuentro A mí no le gusta Por lo menos no le gusta que lo demostremos Ah, lo siento, pésimo Ya, ya, ya Ya sabes que se dio en la ropa No, ¿cómo vas a sacar la ropa? No, hombre, ¿cómo vas a sacar la ropa? Ya, vayas Por aquí, hombre Nos va a matar Soy el hermano mayor Ya, ya, ya Ya, ya Ya, pero ya te tranquilo Ya, fuera de aquí Ságanle la ropa, pelotudo Ya, fuera, 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 fuera Eh, gracias Amaro, Amaro, no sé si esto está bien Si está perfecto Si yo te quiero, Isabel ¿Qué puede tener de malo? Espera, ¿qué? No sé qué me está pasando, Amaro ¿Qué me hiciste? Quererte Quererte solamente como nadie te ha querido Qué terrible De verdad, qué pena Ver a tu familia tan mal, no sé Tan, tan dividida Mi familia no le tiene miedo a los conflictos, Fernanda No te hagas el valiente conmigo, querido Yo sé que te sentiste súper aliviado cuando salimos de ahí No puedes ver pelear a tu familia, ¿cierto? Mira, te voy a pedir un favor ¿Qué? No te la didi psicóloga ya De verdad, mira, yo nunca le he contado mis problemas familiares a ninguna mina Y créeme que tú no vas a ser la primera ¿Y qué? Yo soy cualquier mina, entonces, ¿ah? No, no, reina ¿Cómo va a ser cualquier mina usted? No sé, mamita Oiga Le doy un besito No 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 se enoje, salta el tiro con una araña Ya, fuera Ya aquí No, no, no No, no, no No estoy viendo Úrsula, Úrsula, Úrsula Te morí Te morí en la media escoba que quedó ¿Qué pasó? Llegó Alonso, el mayor de los hermanos Con dos chicas, con dos chiquillas Pero terrible Y después llegó Ariel a su comida No Sí Don Ángel estaba furioso, quedó la embarrada Me imagino Ay, pobrecito, el Ariel va a llegar súper achacado Pero obvio que sí Así que lo importante es que tú te prepares para darle toda tu comprensión Todo tu cariño, de verdad, porque lo va a necesitar ¿Sabes que me da mucha risa el par de cotorras? De verdad ¿Ustedes creen que a Ariel o a mí no importa lo que ustedes piensen de nuestra familia? No se desgasten, chiquillas Ustedes nunca van a atender a los mercaderos No puedo creer que me hayas desautorizado, Valentina Ariel tenía razón Si hubieras visto cómo estaba Alonso con decirte la verdad Porque Alonso es un cobarde Tú lo transformaste en eso Sí, están asustados de ti Con ese tremendo peso que colocas sobre sus hombros Ser un hombre, ser un macho, ser un mercader Sí, Ángel Todos están asustados de ti Y van a terminar yéndose como lo hizo Ariel Ese es el más cobarde de todos Mentira Ariel es el único que se atreve a enfrentarte Y por eso no lo toleras Pero uno de estos días puede ser Alex, Adán o cualquiera Y van a terminar alejándose de aquí Y yo me voy a ir con ellos Porque no voy a permitir que me separes de mi familia No, señor Alex, Alex, no Suéltame, no, ya ¿Por qué está tan poco cariñosa conmigo? Oye, no, Alex, no, estoy No, ya, déjame Estoy preocupada por tu hermano que no ha llegado, nada más Pero yo también estoy preocupada por él Estoy muy preocupada, en serio Es más, me da en el ato llegar a mi casa hoy día ¿Por qué no me dejas quedar yo a dormir aquí? Ahora te ponés sensible, ¿cierto? Cada vez que querés conseguir algo de mí te ponés así ¡Chuta! Fernandeta, llevamos una semana por oleando ¡Una semana! ¿Y mi reina? Ya, pues ¿De cuándo me hagas la prueba de amor? Cuando vuelva a confiar en ti ¿Sabes qué? Yo de verdad no sé para qué Estás por oleando conmigo si me tenés tanto miedo ¿Por qué te quiero? Sí No se nota ¿Aló? ¿Aló, Clemer? ¿Quién habla? Hola, Clemer, habla de la Chiara Salazar Mira, lo que pasa es que con la vela estamos en Santiago Y que tenemos una feroz novedad ¿Qué pasa? Clemer, lo que pasa es que la Madonna se arrancó de la casa de la vieja Chita ¿Es una broma? No, es la pura verdad Y además eso no es todo ¡Chuta! ¡Cállate! ¡No le jodiste! ¡Por la forza! ¡Cállate! ¿Aló, Clemer? Sí, mira Lo que pasa es que la Madonna se robó el auto de la Belén Y más encima se arrancó con el Antonio ¿Aló? ¿Clemer me está escuchando? Ya Vamos, vamos Vamos a parar aquí y yo cacho de aquí nadie nos va a encontrar ¿Sabes qué? Yo te apuesto, pero es que te aseguro que mi tía Chita va a llamar a mi mamá Y mi mamá va a viajar a Santiago para pura encontrarme nomás Eso va a ser bien difícil, pues Nosotros podríamos estar en cualquier parte Mira, piensa un poco Si tú tuvierais que escaparte de algún lado ¿A dónde te irías? No sé Si tú subieras loco aquí nomás Madonna Si nosotros tuviéramos 30 años Y nos quisiéramos igual que ahora ¿Qué? ¿Tú te casarías ahí conmigo? Yo me casaría contigo ahora mismo ¿La dura? ¿Estás allá hablando de 6? Sí, ¿a quién es, no? Antonio ¿Qué pasa? Gracias por esto de esto ¿Cuándo es tú? ¡Eres última! ¡No tenía ahí por qué contarle a la Clemen! Loco, la Madonna es su hija, tiene que saberlo, ¿no? Mira, pero no tenía ahí por qué ser tan carepano La pobre tiene que estar sufriendo, la pobre tiene que estar sufriendo N ¿Y a mí qué me importa si los dos se rieron en mi propia cara, Belén? Este viaje fue un fracaso, yo no sé para qué estamos acá ¿Me lo dices? A mí es mi Iron el que se llevaron Robaron, querrás decir, robaron Mira, mira, cuando me acuerdo del Antonio con esa chula, escapándose me han ganado muy tal Yo no sé qué estamos haciendo acá, mañana mismo nos volvemos Pero, ¿cómo? ¿Me va a meter aquí de Boo? ¿Y a mí qué me importa? Yo me quiero volver a Viña, no tengo nada que hacer acá, nada Búscame, estoy cerca Mira mi bello, mira mi carro, mira mi calza, mira mi aro, mira mi llante, mira mi cuate, soy lo que tengo, ahora mi llante Blue car body, rolling body, blue car body, rolling sex ball Un macho rudo, rico, sexy, bueno, pago en sa Blue car body, rolling body, blue car body, rolling sex ball Un hombre fuerte, ardiente, desnumbrante, y muy estu... ¡Ay! ¡Ay! Ay, no entiendo, ¿qué está diciendo aquí? ¡Shh! Que tu mamá se puede despertar ¿Viniste a terminar de volverme loca? ¿Sabés qué? Pensándolo bien Lo vamos a dejar para otro día Ya Ya Ya, bonito Alex ¡Alex! ¡Alex! Las puertas del cielo ¿Qué me asustaste, mujer? ¿Qué haces ahí? Parada como un fantasma Don Ángel Esto hay que pararlo ¿Hasta cuándo se hacen daño usted y Ariel? No te metas Me meto, don Ángel, porque tengo derecho Usted sabe que yo tengo derecho Los únicos derechos que tú tienes es hacer la excelente empleada que siempre ha sido Y a guardar los secretos como corresponde Pero, don Ángel, ¿por qué no se da cuenta que Ariel está dolido? ¿Por eso lo ataca? ¿Usted lo separó de sus hermanos, de su mamá? ¿Le prohibió que les dijera lo que él es realmente? ¿Usted cree que él no se da cuenta que sus hermanos lo miran como un bicho raro Porque no entienden la actitud que él tiene hacia usted? Y por último, y por último Él es un niño bueno, con un corazón enorme ¿Qué importa si le gustan los hombres o las mujeres? ¡Imelda! ¿Imelda qué? Mira, yo no justifico que Ariel lo tratece a usted Pero tampoco entiendo que usted lo desprecie por ser un Un... Un... ¡Vanta ya! Don Ángel Ariel es un chiquillo muy sensible Él sabe que está haciendo daño y sufre Sufre tanto como usted Y usted también hace daño Y si se siguen dañando así, esta familia se va a separar para siempre Él va a separar a mi familia de mí Él lo único que quiere A eso vino No, don Ángel Él lo único que quiere es saber que su padre lo quiere a pesar de todo Que su padre lo ama como él lo ama a usted Mónica, esto ya es demasiado ¿Qué es lo que estás haciendo? No sé Sí Eres demasiado joven Y ese imbécil te está engatusando ¿No te das cuenta que estás a punto de arruinar tu vida? Hola Hola ¿Tan tarde? ¿Estás despierta? Sí, te estaba esperando para saber cómo estabas La Fernanda te contó Siéntate, ¿quieres hablar? No, no quiero hablar Sé que estoy cansado ¿Dónde está mi saco? ¿Qué? ¿Sabes qué pasa Ariel? Que si no hablas te vas a sentir mal Es que no quiero hablar No quiero hablar Estuve una noche de mierda ¿Me podés dejar tranquilo, por favor? ¿Dónde está mi saco? Úrsula Perdóname, no debería descargarme hoy contigo Pero es que De verdad tuve una mala noche Y prefiero estar solo Perdóname Salón, me vine lo más rápido que pude Mira, también llamé a alguna gente Que conozco en Santiago Pero no conseguí mucho Ay, Dios mío No sé qué se le estará pasando por la cabeza Antonio para hacer una tontería como esa Nada malo te lo aseguro, Valentina Oye, la clemencia está muy nerviosa Y no es para menos Me imagino Quiero hablar con ella ¿Está en la cocina? Oye, pero por favor, entiéndela Se pasó la noche en velo Tratando de averiguar algo No No, querés leche, mejor no Hola, Clemencia Mi hijita Vine para decirte que estés tranquila Yo creo que a tu hija no le va a pasar nada Antonio la adora Y lo único que va a tratar de hacer es protegerla La Madonna no necesita que nadie la proteja Menos a ese delincuente Perdón, mira Yo entiendo que tú estés alterada Pero con esa rabia, mi hijita, no vas a llegar a ninguna parte Mire, señora Usted no tiene autoridad moral para darme a mí ningún consejo ¿Por qué no va mejor a cuidar a sus hijos y a su marido mejor, ya? ¿Qué dijiste? A ver, no, Clemen, Clemen Momentito, momentito, gorda Siempre está lista Porque me mucha pena que tenga No te voy a aguantar que sea insolente ¿No me escuchó? Sí, te dije que estaba enojadísima Bueno, mira, ahora lo que corresponde es llamar a Carabinero de Santiago Voy a tratar de averiguar el número De la patente de la autora Belén Es mi cartera, gordo Mi cartera está en mi agenda Y ahí están los documentos Están anotadas el número y la inscripción de la patente de la gorda Mira, te quiero pedir un favor A ti y a tu marido Por supuesto No le comenten esto a Ángelo Ya he tenido suficientes problemas con él ¿Qué haré? De lo mismo, mi amor, es sábado A varios estamos locos ¿Pero por qué? ¿Qué tiene de malo? ¿Y te sigo gustando? Sí Porque los hombres a tu edad como que consiguen lo que quieren y se aburran A ver, Isabel Hagamos un trato, ¿ya? ¿Por qué? ¿Por qué no la cortamos con la tontera de la edad? Tú eres una mujer grande Yo también soy un hombre Ya estoy listo O sea, ¿qué tiene de malo que nos queramos? ¿Qué tiene de malo que estemos juntos? Supongo que nada Señor Isabel, ¿está usted despierta? Disculpe ¿Te viste la cara que puso? No te voy Me voy Ariel, no me digas que te peleaste con tu papá y te vayas a Barcelona de nuevo No No, me voy al departamento nuevo, ¿te acuerdas? Vamos a estar muy cerca Compadre Ya emprendes retirada Sí ¿Y no se va a tomar el último desayuno con sus socios? No, ¿sabes qué? En realidad no me gustan las despedidas, gracias Uy, Chariel Te vamos a echar tanto de menos Unas vientos, sí Oye, bueno, ahora que están los tres me gustaría darles las gracias, sinceramente Ustedes fueron muy buenos en un momento muy difícil Muchas gracias Oye, Úrsula, ¿tú no tenés turno ahora, no? No, entro al ajuste ¿Y por qué no lo acompañé en el departamento y así lo ayudé a organizarse un poco, digo yo? No sé si necesita a alguien, tu amor Pero obvio que necesita a alguien ¿Cierto? Sí Sí, sí Mira, la verdad es que no hay nadie más maniático del orden Que ni sos Oye, súper organizada Te deja la casa instalada en dos tiempos ¿No la puedes dejar acá? Bueno, perfecto, pero yo no doy la última palabra Tiene que ser ella ¿Quieres que te ayude? Bueno, encantado, pero te voy a decir una cosa Yo soy más maniático que tú Ya, vámonos Chao Suerte Ah, qué pena Gracias, Lucas Tú decís si te gusta o no te gusta ¿Y? Está rico Bueno Bueno Ese no se lo hace para cualquiera ¿Ah, sí? No Es para ciertos clientes A ver ¿Puedo hablar un momentito contigo? Claro, claro Creo que sí Ya es mi regla Vaya no Después hablamos Tía Estela, pero tan temprano que anda por aquí ¿Qué pasó al gimnasio? Las mujeres llegan a una edad en que se vuelen tan validosa Vine porque estoy muy preocupada ¿Qué pasó? ¿Me ha pasado algo? Tía, ¿quiere tomar algo? Estoy preocupada con lo que está pasando con la Mónica, Luis Lo sé todo ¿Qué cosa? Mira, yo tengo varios años más que tú, así que a mí no me vas a hacer tonta tan fácilmente ¿Ya? Perdóneme, Tía Estela, pero no tengo la más mínima idea de quién está hablando De lo que está pasando entre tú y ella ¿No sabes? ¡Descarado! ¿Qué pasa? Está linda Está como reluciente ¿Ya se recuperó de las penas de amor? Y en eso estamos ¿Sabes, señorita? Yo me puse bien triste Justo cuando usted había conseguido un hombre que le acompañe Un hombre bueno Y se veía feliz Sí, es que yo no sé por qué A veces las cosas no resultan como uno quiere, pues, Gustavo A mí me encantaría que... No sé, que... Que no sé por qué siempre las cosas tienen que terminar así, tan mal ¿Qué pasó? ¿Se pelearon? No No, no No es que nos hayamos peleado Lo que pasa es que me da la sensación de que él no... Ni siquiera sospecha Lo trascendente que fue en mi vida Lo que cambió Todo en mí Dígaselo, ¿por qué? No No, no se lo puedo decir Porque además no lo quiero... No lo quiero volver a ver Lo tengo que olvidar Bueno, pero si no necesita verlo, pues... Este le manda una carta por el correo Le dice lo que siente Y la carta... Se va a su dirección ¿Va? ¿Qué le diría? No, no, no No podría hacerlo, no Ay, hágalo, hágalo Permiso Permiso ¿Hay algún problema? No, todo lo contrario Quedamos encantados con el cambio de imagen ¿En serio? Sí Mira, justo lo que andábamos buscando Luego destaca lo natural Representa a la familia Y con un toque móvil No es perfecto para nosotros De hecho, queremos encargarle otra campaña Felicitaciones Lo han hecho excelente Mérito tuyo, Gonzalo Gracias Perdone, tía Estela Yo la quiero mucho a usted Yo quiero mucho a toda su familia Yo sé que usted es amiga de mi mamá Pero no le voy a aguantar que venga aquí a mi bar Y más encima meterse en mi vida privada A mí me importa un juez con lo que haga con tu vida privada Me importa que dijes en paz a la monca ¿Me entendiste? No te das ¿Cuál es? Te estás dando una apuñalada por la espalda A tu mejor amigo ¿Eso es todo? ¿Terminó? Ten cuidado, Alex ¿Qué te puede pasar a ti? La vida es redonda Uno la hace aquí y la paga aquí A lo mejor algún día ¿Algún día qué? A ver A ver, ¿qué me va a pasar algún día? ¿Qué postia? A lo mejor algún día te puede pasar a ti, Alex Déjala Déjala que se case con Benjamín Y te prometo que nunca más hablamos de este asunto No me da Venga Venga, venga, un poquito ¿Qué pasa? Mira Precioso Lo compré a crédito ¿Podemos conversar un poquitito? Venga Cierra la puerta y siéntese, ya Sabes que me quedé súper feliz con lo que me dijo del Alex Ahora se me hace darte ilusión que mi velito lasca luego ¿Y cuándo piensas contarle a Alex? Yo creo que nadie apuró Todavía no, ¿cierto? No, Soraya Tu vida no es la única que va a modificarse con esta noticia Ay, no le caché nada ¿Por qué no me explica mejor? Soraya, por favor Tú tienes que entender que Alex se está pololeando ¿Cierto? Ya Él tiene planes con la Fernanda Y esos planes van a cambiar Está ahí preocupada la Rusia, ¿cierto? La verdad es que yo no quiero que ella Que ella siga sufriendo por culpa de mi hermano ¿Ya? Ella lo ha pasado demasiado mal Ay, qué lindo No, y también estoy pensando en ti, Soraya Está increíble ¿Qué se pasó? Está bonito Está dura Bueno, todavía le faltan los últimos detalles Pero el modelo me quedó al palo como lo tenía dibujado Ahora Vos vayas a ser la diseñadora top de viña Y todas las viejas van a pagar millones, millones, millones de plata ¡Yes! Por un placer tela ¿Te ha puesto? Oye ¿Cómo te fue en Santiago? No pasa nada Pésimo ¿Por qué? Si estaba ahí tan entusiasmada Que la historia no me pesca, mona No me pesca ni embajada Porque aché que gasté en plata, en ropa Después a la vela le robaron el auto ¡No! La dura No tuvimos que volver en un bus asqueroso No sé ¿Vos crees que lo voy a conquistar algún día? No sé Eso depende de ti ¿Cómo? Yo creo que él te debería conocer mejor La dura ¿Te parece el escándalo que provocaste anoche? Me parece terrible, papá Y me ha dado una vergüenza atroz Perdóname Pero lo que yo siento es que tú no hayas tenido la valentía Para decirme lo que había pasado Lo sé, papá Y lo siento Perdóname ¿Por qué te dejar de decirle Lo siento? Perdóname Discúlpame Yo no soy un monstruo A mí me da pena que me consideren como tal Yo solo quería verte feliz, contento Sí, lo sé, papá Pero... Escúchame, hijo Yo también he sufrido por amor Yo también... Yo también conozco esto A mí también se me parte el corazón Si la mujer que quiero deja de tomarme en cuenta ¿Sí? ¿Lo dice por la mamá? Lo digo, no sé Por cualquiera Es humano amar Y es humano también sentirse traicionado Pero lo que no está bien Es que los demás Te comparezcan por el dolor que tú sientes Hijo, mira Yo no voy a dejar de valorarte Porque a ti una mujer te abandona Y tú sufres Lo que no tolero Es ver a mis hijos paseándose Rogando por misericordia Y que lleguen como tú llegaste anoche Pidiendo a gritos caídos ¡Qué vergüenza, papá! Lo siento Yo no tengo nada que decirle Me muero de vergüenza Ni vergüenza Solo comparable al dolor de cabeza que tengo Perdón ¿Y usted? ¿Alguna vez alguna mujer Lo ha abandonado? ¿O otro tipo? Como me pasó a mí Querido Alonso No sé cómo pesar esta carta No sé ni siquiera cómo describirte esto Que estoy sintiendo Solo sé que necesito desahogar esta angustia Que me produce El que no sepa lo feliz que me hiciste Me encanta cuando te ríes, Isabel Me encanta que seas tan relajado Sí, yo no soy tan relajado De verdad Pero contigo 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 todo me da lo mismo, mi amor ¿En serio? Sí, en serio Amaro Vámonos Amaro No hemos terminado Paguemos la cuenta y vámonos Da lo mismo, vámonos a tu casa Yo pago la cuenta y nos vamos Da lo mismo Bueno, vámonos Gracias El jefe lo voy a dejar aquí pagada la cuenta Muchas gracias por todo Vamos, vamos, vamos Oye, está súper bonito ¿Y lo arrendaste amoblado? No, hay cosas que estaban Como el refrigerador y esas cosas Pero lo demás lo arreglaré yo Sí, me encanta Qué bueno Te voy a echar de menos Qué amorosa Yo también te voy a echar mucho de menos Oye, tan loto Yo nunca había tenido un lugar acá en Viña Yo antes de irme a Europa Vivía con mis papás Y ahora Ahora este va a hacerme refugio ¿Refugio para qué? Bueno, para reencontrarme con mi hermano Para conocerlo Para que me conozcan más Y para empezar una vida nueva ¿Y yo estoy bienvenida en este refugio? Por supuesto que estás bienvenida Puedes venir cuando quieras Sí Además La puerta siempre va a estar abierta para todo Sí, estoy contenta ¿Cuándo me vienen a ver? Sí, no se preocupen por alojamiento Se queda con nosotros, no hay problema No hay problema, Lucas ¿Qué? ¿Tan soltera? ¿Y estás hablando con mi mamá? Ah, entonces ¿para qué permitir? ¿Puedo ir a salir? Mamita Dice que no hay un problema Te da un beso Los quiero Chao Fernanda Parece que te busca alguien allá abajo ¿A mí? Adán Sube Oye, espérate Adán No te voy a arrancar, no es tan fácil Permiso con la hija Solaya, qué bueno que viniste Siéntate ahí Ya Ahora Ahora Me vas a contar Todas las noticias Usted es un genio Don Ángel Todo ha resultado tal como lo planeó Entonces El asunto de Adán ¿Va muy bien? Más que bien Don Adán está interesadísimo En la señorita Fernanda ¿Por qué? ¿Qué te dijo? Se nota mucho que a don Adán Le encanta a la señorita Fernanda Porque con todo el cuento del embarazo Se preocupó mucho más de ella Que de su propio hermano Yo sabía, sabía, sabía Yo conozco a mis hijos Como la palma de mi mano Incluso me dijo Que con el Alex Nos veíamos súper bien Que ya parecíamos una familia ¿Sabes Soraya? Mira Alex va a terminar Muy luego con esa niñita ¿Y cómo se va a solucionar? Te felicito Soraya Lo has hecho estupendo ¿Por qué? ¿Lo dice por cómo Nos veríamos con el Alex? Ya, deje de esa tontería Después Deje de esa adolescera No digo que todo Ahora ha salido de maravillas Eso Se supo algo, don Sonor ¿Cómo te fue? Bueno, no me fue muy bien Pues, Clemencia Mira, me dijeron Que no podían hacer nada Hasta 48 horas Después de la desaparición Es raro, pero así es Como si nosotros No sabemos a la hora Que desaparecieron ¿Cómo puede ser? Mira, Clemencia En estos casos No es mucho lo que se puede hacer Cuando los cabros Se van por su propia voluntad Pero es que La Madonna no lo está haciendo Por su propia voluntad Ustedes conocen a mi hija Ustedes la conocen Y ella no es así Créeme, linda ¿Tú no has pensado Seriamente la auxiliar Como de resignarte Dejar que estas dos criaturas Se quieran libremente Son tan jóvenes Señora, usted está diciendo eso Porque no sabe las cosas Que yo sé ¿Qué? Yo Yo no quiero que la Madonna Tenga nada que ver Con los mercaderos Y voy a hacer cualquier cosa Por separarla de ese mocoso Cualquier cosa ¿Cómo te fue? 15, loquita Por esa chaqueta Que valía callampa Oye, ¿y cómo te voy a brigar ahora? ¿Y qué tienes si el verano No hace tanto frío Con un chaldequito ¿Estás ahí con hambre? Un poquito ¿Querés comer? Vamos Vamos No se puede negar que Que es muy romántico Lo que están haciendo Fugarse Contra viento y marea Por el amor ¿Te acuerdas que una vez Nos arrancamos a Urcún Tu mamá casi se muere Sí me acuerdo La que casi se muere soy yo Cuando volví a la casa El papá te quería asesinar Bueno, son cosas que se hace Cuando una joven Locuras de joven Ay, nunca más hicimos esas cosas Fue no Éramos tan libres Pero una escapadita No nos vendría más No te parece, mi amor Para recordar Viejos tiempos Soy lo que tú no esperabas Yo no creo que sea bueno meterse Solo quiero saber Si le puedo ayudar en algo Mañana voy a tratar El que quiero ir Papá ¿El tata no quiere alcho, Ariel? No, si lo quiere Lo que hace es que el tata juega Con Ariel Juegan como Como el paco ladrón ¿Me entiendes? Entonces el tata corre Ariel lo persigue Después al revés Ariel el que corre Y el tata lo persigue Están jugando, mi amor Y por eso se tiran a esta talla de pesado Entra, por favor ¿Tú sabes que él viene al cumpleaños de... Santiago Santiago Salaverri El cumpleaños de Santiago Salaverri Adelante, señor Se encuentra en la sección de juegos infantiles Muchas gracias ¿Qué es el que se encuentra en la sección de juegos infantiles? ¿Quién es el Nico? ¿El Nico? ¿El Nico? El Nico Sí, ahí está ¡Nico, Nico, Nico! Hola Hola Mira, tu amiguita Parece que Guillermo Me va a gustar Y ella pololeaba con mi hermano Y tú no sabés la obsesiva que es O sea, si llega a enterarse que estamos pololeando ¿Pololeando? Bueno, no sé, andando Isabel ¿En qué estamos nosotros? No sé, Amaro Pero no le pongamos nombre todavía ¿Ya? Mira, lo más raro que me ha pasado Y no sé, no me gustaría graficarlo tanto Ya, está bien No sé cómo caminar Y aquí sigo escapando de ti Quiero encontrar otra vez mi verdad La que un día más me dará fuerzas para continuar Hola, mami ¿Estás bien sola de ella? ¿Viuda, separada? No, soltera Debe ser bien aperrada Debe ser difícil Sí ¡Mamá! Vamos a resolver este misterio Perdona, ¿a dónde va? Voy a ir a saludarla, ¿no puedo? Sí, claro Hola Hola Ayer no tuvimos un minuto de presentarnos como la gente Consuelo Valdés Soy la mamá de Andresito La mujer de Armando Mercader Mira, Consuelo, la verdad es que yo no quiero tener ningún problema conmigo Relájate, por favor De verdad, relájate Yo solo venía a pedirte disculpas Ayer, en serio, estaba muy confundida Y... Ya conversé con mi marido Yo solo quería que supieras que no tengo ningún problema que los niños se sigan viendo Creo que se quieren harto a pesar de la diferencia de edad De hecho, tengo entendido que conoció al cumpleaños en tu casa, ¿no? Sí, se llevan bastante bien Pero quiero que sepas que yo no tengo ninguna intención de quitarte a tu marido Por favor, no De verdad, yo no lo he dicho Sí, pero es que ayer Yo me sentí un poco incómoda Sentí que te pusiste a la defensiva conmigo Y... De verdad que me sentí un poco mal Tú eres madre, ¿verdad? Sí Supongo que entre mamá nos podemos entender Sé que la nuestra es una historia imposible Sé que probablemente no entiendes las razones que me hicieron alejarme Sé también que quizá me odias Por las esperanzas que te di Por todas las promesas De que nunca nos íbamos a separar Promesas no cumplidas Pero a pesar de todo Necesito que sepas que tu amor Cambió mi vida Me llenó de fuerzas De ganas de pelear Y sobre todo, me liberó Soy feliz Aunque estoy triste Antes era infeliz aún estando contenta Porque no era de verdad amada Tú lo dijiste una vez Y tenías razón Nos merecemos ser felices Y debemos pelear por ese derecho Te quiero Te extraño Y te recuerdo así Sonia Es muy lindo Pero vas a estar cómodo Oye, por lo demás ¿No quieres que me lleve la ropa sucia Para que te la lavemos en la casa? No, muchas gracias mamá Yo no necesito más lujo que esto Para estar contento Bueno, cuénteme ¿Cómo ha estado lo Antonio? Ay, no tengo nada que contarte No sabemos nada de él Yo estoy con una angustia Que me tiene loca Yo cuento que está bien Yo cuento que está bien Que alguno de mis hermanos Haga lo que quiera Sin tenerle miedo al papá Pero si Antonio es un niño No, no es ningún niño Ninguno de nosotros es un niño Mire, después de estar escapada Le aseguro que va a llegar más maduro Ojalá Bueno, ¿y cuándo piensa contarle al papá? Ay, Dios mío Si no logro encontrarlo No me va a quedar otra alternativa ¿Quién te crees que eres? Yo pensé que estabas tratando Con una mujer No con una cabra chica A ver, a ver Antes de darme cualquier escándalo ¿Me podías explicar de qué se trata? Hasta siempre hay que explicarte todo, monito Ándate de aquí No pienso mover una pata de esta tienda Hasta que no me digáis por qué le contaste ¿A quién? ¿Qué cosa? Está mucho más loca que tú ¿Qué te pasa? Tu mamá me fue a ver al bar Tenemos que hablar seriamente los dos Yo no tengo nada que hablar contigo Anu ¿Entonces quién me va a explicar por qué crees que me fuiste a esperar al departamento? Oye, por favor, Fernanda No seas egocéntrica, ¿ya? Estaba buscando a Ariel ¿Ariel? Sí Mentira, todo el mundo sabía querer si iba hoy día Bueno, todo el mundo menos yo Yo sé lo que está pasando, Ana No soy tan tonta como ustedes creen Hay algo que estoy tratando de decirme y no te atreví ¿Vas a empezar de nuevo con lo mismo? Adán, escúchame Escúchame, mirad Última oportunidad de verdad Si en algo te importa nuestra amistad, dime ahora ¿Qué es lo que Alex me está escondiendo? Aunque esta amistad se termina acá Lo siento Papá, yo... Yo estaba... Mire, yo... Yo estaba con la Isabel Estaba con ella ¿Qué te crees que soy, Ana? ¿Qué te crees que soy? Te dio una orden y tú no la cumpliste ¿Qué es lo que pasa? ¿Piensas rebelarte contra todas mis reglas, igual que tus hermanos? No, papá, yo pensé que usted estaba contento Yo hasta dormí con ella Entonces, perfecto Muy bien Ya la conseguiste Ahora vuelves a ser el joven obediente y sensato que siempre ha sido ¿Qué quiere decir con eso, papá? Que ya se terminó Que ya basta Eso está bueno por un ratito Sobre todo cuando seas joven Pero ya... Ya se terminó Ahora mismo terminas con esa mujer Veinte lucas por los discos Mi hola Oye, ¿no te da pena verlos perdidos? No, si por internet los bajo en diez minutos Así que esta noche, señorita Esta noche tú y yo vamos a dormir en una pensión ¿En serio? Te quiero Te quiero Te quiero Vámonos Vámonos Que pena Que pena haberme equivocado tanto contigo ¿Pero qué quieres que haga? Alex es mi hermano Está bien, está bien, lo entiendo, perdón Perdón, pensé que podía ponerte de mi lado Perdón Últimamente me he sentido muy sola y tú eres la única persona en quien confiaba Por favor, no digas eso ¿Por qué no? ¿Por qué no? Si es verdad Mira ¿Por qué no terminamos con todo esto? ¿Ya? Tú te concentras en tu vida Yo me concentro en la mía Y se acabaron nuestras conversaciones absurdas que no nos llevan a ningún lado ¿Bueno? Tampoco te querís Tampoco te querís que no podía aceptar que alguien se preocupe por conservar una relación de amistad contigo Pero es que a mí no me interesa ser tu amigo No me interesa Y tengo mis razones, ¿ya? Pero no te las voy a explicar No, no es necesario, ya lo entiendo No te atreví a decírmelo porque erí un cobarde No, Fernando Sí, erí un cobarde No, Fernando Erí un cobarde, huevón No, no es eso ¿Entonces por qué? Porque te amo Porque me enamoré Pero me enamoré de ti, Fernando Ay, amor, apareciste en mi vida Y me curaste las heridas Macho, macho, macho Yo soy un macho firme plantao Y vengo de pura cepa Yo soy un macho muy bien parao Macho, macho, macho Yo soy un macho firme plantao Y vengo de pura cepa Yo soy un macho muy bien parao Tú te crees porque tienes cuatro mujeres Te puedes hacer el varón Y no sabes que varón se nace No es el que se hace pasar por un gron Macho, macho, macho Macho, macho, macho Yo soy un macho firme plantao Y vengo de pura cepa Yo soy un macho muy bien parao Macho, macho, macho Macho, 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 macho No es el que se hace pasar por un gron Te puse con un macho Que se hace pasar por un gron Mas te puse por un gron